En las alturas De las montañas Existe un pobre rancho Una viejita Todas las tardes Lloran y suspiran Triste es la vida así Quiero mejor morir Suenan las notas El fiel rondador En los labios Del indio que brinda su amor A la dueña de su corazón Hijo de mi alma De mi alma hijo mío ¿Dónde existes? No te oigo No te veo ¿Dónde estás? Contesta tu viejita Que te llama Y no respondes Al cariño De tu madre Ni a la voz Del corazón Te marchaste Te marchaste una mañana Presuroso y agitado Que volvías Que volvías Me dijiste Que volvías Al par de ti Y no vuelves A tu casa Ni a tu casa Ni a tu madre Que te extraña Que te llama Que te llama Que sin ti Se muere ya Vuelve pronto Mi adorado Mi consuelo Mi esperanza Que te espera Mi angustiado Corazón Todas las tardes Junto a la puerta Llora y suspira Sí Hijo de mi alma De donde existes Vuelve prontito a mí Más una noche Tras lento paso Vino la aurora Al fin Pálida y fría Junto a la puerta Estaba muerta allí Al fin Al fin Amén.